Una nueva batalla política se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre, cuando los ciudadanos elijan a sus representantes en el Congreso y el Consejo Regional, nombres que ya comienzan a conocerse. Sigo insistiendo que la carta segura es el senador Cantero. Indudablemente nuestro partido también tiene una alternativa, que es el ex ministro Luciano Cruz Coque. Tenemos a Hugo Ramírez, que él fue candidato ya a concejal, él es abogado. Tenemos a Tamara, que también ella es abogado, es la hija de la presidenta comunal, digamos, de Calama. Para ARN el candidato a diputado ya está claro, y en el tercer distrito postulará Daniel Augusto, pero también el Partido Socialista prepara sus cartas. Nosotros tenemos el interés de presentar al compañero Hernán Valenzuela como nuestra carta a la Cámara de Diputados, un muchacho joven, profesional, con gran conocimiento de los temas ambientales de aquí de la zona y de los problemas de la ciudad. Dentro de los candidatos a consejeros regionales, la baraja que presenta el partido regionalista independiente llama la atención con cerca de ocho precandidatos. En cabeza nuestra ex concejal Ruth Olivares, ¿no es cierto?, la ex dirigente sindical del COBRE, Ruth Moreno, está Luis Saavedra Gajardo y Francisco Piña, que es el actual ingeniero del tránsito, muy conocido, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad. Nombres que dentro de las próximas semanas serán definidos, además de algunos candidatos a la presidencia, elecciones que será una batalla para la política local, y al final, la ciudadanía determinará quién gane el round.